Bienvenidos a las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Con la solicitud formal de deuda pública por hasta 2.900 millones de pesos y un incremento para infraestructura, educación, salud y seguridad, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el paquete fiscal 2023. Este viernes, la secretaria de Gobierno, Lidia García Muñoz Ledo, presentó el paquete fiscal que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos 2023, por un monto de 113.812.697.511 pesos. Después de la presentación, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, comentó que en el documento se incluyó la solicitud de crédito público, la cual no afectaría a las finanzas estatales debido al buen historial financiero. Explicó que esta deuda permitirá amortiguar los recortes presupuestales que ha hecho la Federación a Guanajuato, los cuales superan los 35.000 millones de pesos. También puntualizó que con corte al 31 de octubre, tanto en deudas heredadas como las concretadas, Guanajuato cuenta con una deuda generalizada de 9.800 millones de pesos. Del presupuesto total se destinará un 18% para municipios, el 10% para los poderes legislativo y judicial, así como los organismos autónomos, además el 9% para ramos y 63% para el Poder Ejecutivo. Son siete los establecimientos de bares, restaurantes o cantinas que permanecen clausurados porque fueron escenario de hechos de sangre o que alteraron el orden público. Salvador Martínez Zabud, director de fiscalización de Celaya, reconoció que son 2.000 las licencias otorgadas por la Secretaría de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato para la venta de bebidas embriagantes. Cuando un inspector de fiscalización detecta irregularidades del entorno de seguridad del establecimiento supervisado, debe hacer el reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que establezca las estrategias y atenderla de acuerdo con la problemática. Cuando se comete un hecho violento en un establecimiento, se procede con la clausura y una vez que la Fiscalía General del Estado realiza sus peritajes, el propietario debe pagar las multas establecidas de acuerdo a la dinámica del incidente. El director de fiscalización explicó que 1.600 licencias cumplen con los lineamientos y las restantes 400 no fueron renovadas, donde la atribución de su cancelación corresponde a la CTE. Terión incluirá a León para su gira por México en 2023 y estarán presentándose el próximo 2 de febrero en el Teatro Manuel Doblado. Esta agrupación sueca de metal sinfónico canceló hace poco su gira por Europa, pero por fortuna, sus presentaciones en México y América Latina ya están confirmadas y comenzará la venta de boletos para su concierto en León. A partir de las 5 de la tarde de este viernes, la compra de boletos se abrió en el sitio www.cantodeaproducciones.com. Fue desde el pasado agosto que Christopher Johnson, líder de Terión, anunció que incluiría a México entre los sitios a visitar para promocionar su gira denominada Leviatán. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto te esperamos la siguiente semana con más información.